No, 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 aquí no, solo quiero un beso. Toques. Ah, no, ¿nos puedes llevar a la escuela? Se está haciendo tarde. Sí, claro. Ven acá, ¿qué no oyes que te estoy hablando? ¿Qué quieres? ¿Quién te puso el ojo así? Déjame en paz. ¿Quién fue? ¡Habla! ¡Sarda siempre con lo mío! ¿Cómo te atreves a traerle a papá? ¡No te metas! ¡Lárgate al cuarto que tú no eres una cahueta! ¿Yo? ¿Por qué crees que papá no es? ¿Por qué estás infeliz? No, no hay cosas que no entiendes. ¡Este me baja el cuarto! Siempre tenía ese vacío. Estaba en el fondo del pozo, tomando control en mí. El alcoholismo, drogas, fue difícil. Yo no sé qué va a ser de mi vida. Día y noche, sin dormir, mi vida destruida. Si no hay vida para mí, una madre se siente frustrada. No era fácil. Y lloraba. Sufría demasiado. Estaba deprimida, muy rencorosa, porque desde chica tenía un vacío. Empecé a tomar, a andar en vicios. Me convertí agresiva, peleonera. Entró el orgullo, entró mucho coraje, mucho rencor, rebeldía. Desde la niñez, mi padre no estaba con mi madre. Había abandonado. Se crearon vacíos en mí. Mi vida era una destrucción total. Llegó el tiempo que perdí a mi esposo. Los problemas que yo empecé a tener fue, más que nada, en mi vida sentimental. Entonces yo pensaba que si yo tenía un bebé o me casaba, con eso yo iba a estar completa. Y eso fue tomando control en mí, el vacío. Entonces trabajaba para tomar. Estuve en una fiesta, una reunión familiar. En ese día le hice pasar pena, porque me puse bien ebrio, bien tomado. Hablar cosas sin sentido. Me sentía muy mal, porque no tenía ni trabajo para poder sustentar a mi familia. Me quedaba día y noche sin dormir. No había solución para mi vida. Entró a mi cabeza y mi pensamiento. Mejor quita tu vida. Si no hay ninguna solución, solamente esa solución yo tengo que hacer. A través de mi primer embarazo, mi primer fracaso, de ahí empecé a vivir la vida mucho más rápido. Era una madre soltera. Empecé a tomar, a andar en vicios. Como a los tres años, volví a tener otra relación, otro fracaso. La relación no sirvió, más yo siempre me daba la vuelta y me iba, porque pensaba que esa era la solución. Ya estaba deprimida, muy rencorosa. Me convertí en agresiva, peleonera. Es Dios. Soy testimonio de eso. Tomé la decisión de buscarlo. Llevo dos años, dos meses, sin tomar ninguna bebida alcohólica. Eso a mí me hace sentir orgullo, con vida. Lo que antes no conseguía, ahora lo he conseguido. Tener un apartamento, tener cosas. Tener un carro, buena relación con las personas. Fue mi tía que me invitó. Yo llegué, hablaron conmigo. Si tú miras hacia adelante, todo te va a salir bien. Que había una solución para eso. Lo que yo sentí aquí a paz adentro de mi, nuestra vida fue restaurada. A través de esa relación, yo conocí a la iglesia. Los familiares de mi ex pareja iban a la iglesia, entonces me invitaron. Hoy he encontrado paz. El amor por el prójimo, nunca pensé que yo llegaría a sentir eso. Hoy ya tengo mi casita, mi carro, estoy empezando mi propio negocio. Y la relación con mi madre y con mis hijos es mejor que nunca. Mucha luz a todos que participan de esta programación. Estamos aquí desde el altar del Templo de los Milagros, acá en El Paso, para llevar a usted la fe y la esperanza para vencer todos los problemas. Usted vio testemunios de familias que fueron transformadas. Y todos los días, domingos, en todos nuestros Templo de los Milagros, dedicamos a la familia, a la transformación, a la restauración. Y no importa el problema que usted esté viviendo dentro de este hogar. Usted verá, a través de esta programación, que para su problema tiene solución. Yo tengo aquí este vidrio con aceite. Y todas las personas que llamen a la programación, al 915-855-9000, vamos estar incluyendo su nombre aquí dentro de este aceite. Porque estaremos orando al término de esta programación, y también durante toda la semana, para que Dios, amigo o amiga, le dé fuerzas para vencer todos los problemas. Así que, siga llamando al 915-855-9000, y alguien le va a atender, y vamos incluir su nombre dentro de la aceite, para que Dios le dé fuerza. Amigo o amiga, me gustaría ahora llamar el testimonio de una muchacha, Cristi, que a los nueve años, su papá le abandonó, y ella guardó mucho odio, mucho coraje, rencor, al punto de ella intentar dos veces suicidio. Vamos a una pausa, en seguida volvemos con todos ustedes. Mi nombre es Cristi, y esta es mi historia. Yo siempre vi que mi mamá y mi papá peleaban. Yo escuchaba una pelea, y yo iba ahí, mas yo siempre era escondida. Yo vi como mi papá le pegaba a mi mamá, o mi mamá le pegaba, le sacaba de la casa a mi papá. ¡Harto! ¡Harto me tienes! ¡Harto! 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 Mi papá cuando era pequeña, tenía muchos vices de acuerdo con mi papá. Me puso a jugar fútbol, el soccer, me puso a entrar en un equipo de soccer, yo era chiquita, y eso era un deporte que me gusta a mí, yo jugaba y todo. Mi papá se fue de la casa, yo no sabía que se fue, porque yo estaba en la escuela, mi mamá me fue a recoger y estaba llorando. Cuando sus padres se separaron, Cristi sintió que nadie la quería. Y comenzó a rebelarse contra todos aquellos que la rodeaban. ¡No! ¡Esto es tu culpa! ¡Siempre estás discutiendo! ¡Cristi! ¡Cristi! ¡Ven! Era muy triste, Cristi, porque yo sentía que nadie me quería. Yo sentía muy sola, como yo era muy solitaria, yo era muy perseguida en la escuela. Oye, ¿no te daban las notas del colegio hoy? ¡Hey! ¡Cristi, te estoy hablando! Toma tu maleta. ¿Qué hizo esto? Mis compañeros de la clase, ya te lo dije, no les caigo bien. Todo el mundo siempre me hacía como bullying, y a mí eso me causó más molestias. No ir para la escuela, y no hacer nada de mis tareas, porque yo no quería ser feliz. Cristi, ¿no probaste ninguna materia? Perdiste todas las materias. Mamá, ¿podemos hablar de esto en casa? ¡Cristi! Mi papá. A los 15 años, él volvió a mi vida. Cristi creció teniendo el fútbol como único refugio. Cuando pasaron los años, su padre volvió a casa, pero la herida que había quedado por tantos años de ausencia aún no había desaparecido. ¿Estás borracho, papá? No, es la primera. Tengo que ir. Me atacó más la depresión. El accidente con condición de la nada. Estaba muy triste. Cristi entró en una profunda depresión, que incluso pensó en suicidarse. Yo traté una vez con pastillas, pero no tuve la valentía de tragar las pastillas. y la otra vez era con un cochillo que me quería cortar la vena, más no podía. Porque yo sentía que no había valor de vivir la vida que yo estaba viviendo. Porque yo no sabía ni siquiera quién yo era. Yo sentía que yo estaba desconocida. Sí, esta vez me lo tomaré en serio. Estos hechos hicieron que se diera cuenta de que necesitaba ayuda. Así que Cristi llamó a su hermano para que la aconsejara y la llevara al centro de ayuda. Claro, exacto. Eso es lo que necesito. Ir todas las semanas al centro de ayuda contigo. En el centro de ayuda yo crecí. Yo comencé a participar. Comencé a hacer todo diferente como yo nunca lo hice. Yo comencé a hacer bien en la escuela. Yo me aparté de las amistades que me estaban llevando en el camino mal. Yo comencé a ser un estudiante de honores. A ser más feliz, más abierta. Hablar con las personas. Mi papá sigue juntos. Dicile a ellos que lo que yo estaba pasando y pedí perdón para no decirles que yo quería quitarme la vida. Somos más unidos. Los otros somos más abiertos con uno al otro. Los otros hablamos de nuestros días. Los otros comemos juntos. Vino una oferta para jugar. Otra vez el soccer. Y que ellos dijeron que me iban a pagar por mi terapia física. Mi sueño de estar feliz y de tener una oportunidad más de jugar. Todo es posible. Siempre hay una solución por cualquier problema. Todo es posible si nosotros confiamos. No desistan de su vida porque siempre hay alguien que está dispuesto a dar la mano para ayudar. Cristi se recuperó de su lesión y ahora sabe que puede vencer cualquier obstáculo. Y su corazón rebosa de alegría, cariño y amor. Mirando hacia atrás, usted tal vez haya tenido el peor año de su vida. El desempleo ha afectado su familia. Ya te dije que no tengo dinero. Sus hijos han estado enfermos mes tras mes. Su marido abandonó la casa debido a los vicios. Y su vida ha sido un relato de lloro y sufrimiento. ¡Cállate de la infección! ¡No me recuerdo! Pero Jesús puede transformar esa situación. Será el milagro de la transformación familiar. Para que donde había tristeza y amargura, ahora haya bienestar y gozo en el hogar. No desista de su familia. Este año su historia puede ser transformada. Traiga a sus seres queridos o fotografías. Domingo. Para que por la fe reciban el milagro que tanto anhela. En la universal más cercana a usted. Gracias a Dios, amigo o amiga, cuántos son los hogares que han sido destruídos por el odio, por el rencor. Padres que ya no hablan con sus hijos, hijos que ya no hablan con sus padres. Muchas veces, por la condición económica, muchos padres tuvieron que derrar sus hijos. Sus hijos creceran lérros de sus padres y eso causó un trauma, un complejo en su familia. Quantos hogares han sido destruídos. Mas, ahí está la prueba tem misericórdia de nosotros y ayudanos. Ponga atención. Él dijo, si tú puedes hacer algo, tem misericórdia de nosotros y ayudanos. Jesús le dijo, si puedes creer al que creer, todo le es posible. En otras palabras, para Dios, amigo o amigo, no hay caso perdido. Tal vez usted tenga un familiar en las drogas, en los vícios, un familiar perdido, a malas compañías, y usted se pregunta, ¿será que él todavía tiene solución? ¿Será que mi matrimonio puede ser restaurado? Aquí, y el Señor Jesús responde, que al que creer, todo le es posible. Y como usted puede demostrar que creer, cuando usted toma una actitud de fe, cuando usted se queda apenas mirando la programación de los testimonios, y no toma una actitud, usted no está mostrando que creer, pero cuando usted vea los testimonios, la palabra, usted dice, voy a luchar. Este domingo yo estareí en uno de los templos, de los milagros, y mi vida será transformada. A partir de ese momento, usted está mostrando que creer. Por eso, le invitamos para que esté aún este domingo, principalmente a las 9.30 de la mañana. Dígue un poquito antes, para que usted pueda recibir una consejería, caso usted quiera hablar comigo, con mi esposa, o uno de nuestros ayudantes. Mire ahora más testimonios de lo que ha acontecido en el altar en los templos de los milagros. En seguida volvemos. Yo tenía problemas de vicio. Yo tomaba mucho, tomaba diario, diario mi trabajo, y los fines de semana consumía droga. Entonces, era excesivo, ¿no? Yo no podía estar tranquilo sin tomar, sin beber. Entonces, antes de llegar a la iglesia, los dos años últimos, fueron los peores para mí. Una pregunta, usted intentó vencer ese vicio, o sea, por sí solo, antes de llegar aquí, usted intentaba de alguna manera? Sí, claro que sí. Yo llegué al fin de semana y dije, no, yo no voy a hablar con mis amigos, voy a colocar mi teléfono, no voy a salir para no tomar, pero no estaba a gusto y no podía estarme sin beber ni nada. Era algo más fuerte que usted. Sí. Entonces, cuando yo llegué a la iglesia, yo empecé a hacer el propósito del agua y antes de llegar, perdón, por lo mismo del alcohol, yo sufría de los dolores en los ojos, me ardían demasiado, demasiado y me salía sangre por las drogas que hacía. Dormido, estaba en casa y de repente se me venía la sangre en la noche, en la mañana, durante el día. Entonces, cuando yo comencé a hacer el propósito del agua, yo me la llevaba y todos los días me echaba en un coco de agua, echaba un poquito agua y me jugaba los ojos, me jugaba los ojos y la tomaba. Y fue un mes que dejó de parar de sangre, los ojos no me ardían, los tenía hasta rojos, nada de eso. Liberado, nada de vicios. Nada de vicio, nada de sangre, yo hasta me daba miedo de dormir porque cuando dormía me levantaba en la noche de repente y sangre. Y desde cuando yo comencé a tomar el agua, jamás. Cambió todo. Cambió todo. Mi esposo y yo siempre estábamos peleando, entonces hubo una vez que tuvimos una pelea muy fuerte. Me acuerdo que habíamos venido de comprar la comida, de hacer el mandado, entonces yo me acuerdo que estaba sentada en el sillón y él me empezó a aventar la comida y yo estaba... La situación ya estaba insostenible, entonces. Estaba mal, siempre peleábamos y esa vez yo dije, ok, me traté de controlar, ¿no? Como que está bien. Pero él siguió y siguió y me enojé tanto que yo dentro de mí yo sentí así como un, no sé, que algo se apoderó y yo fui y agarré un cuchillo y le puse el cuchillo, lo agarré de aquí y le puse el cuchillo así, en la cara, así de fuerte. Estaba fe a la cosa. Usted comenzó a luchar, comenzó a perseverar y ¿qué pasó? Ahora mi esposo está transformado, mi familia está transformada, mi matrimonio está transformado, ya no es como antes. Ahora ya nos entendemos, nos comprendemos. Si hay algo, siempre lo resolvemos, ya no es como antes. Cambió. Cambió, sí. Muy bien, amigo, amiga, estamos aquí en el altar de nuestra sed, aquí en El Paso, y este domingo será el tercer domingo del arco, de la salvación de la familia. Noé, para salvar su familia del dilúvio, durante 100 años, construyó el arco. Y después que Noé y toda su familia entraron en el arco, vino el dilúvio. Y hoy no es diferente, amigo o amiga. El dilúvio llamado vícios, el dilúvio llamado divórcios, el dilúvio llamado enfermedades, problemas económicos, han destruido muchas familias. Por eso, usted que quiere la salvación de su familia, traiga-los este domingo y caso ellos no lo quieran acompañar, traiga una fotografía, una prenda de ropa, algo que represente su familiar y cuando usted pase aquí por este altar, amigo o amigo y reciba la imposición de manos, sabe, el propio Dios, Él va a entrar en su casa, Él va a entrar en su familia, arrancando este mal, esta mal, esta maldición que ha destruido todos los seres queridos. traiga también, traiga también domingo, una botella con agua, como nesta. Luego en la entrada, usted va a recibir los elementos sagrados, y cuando usted beba de esta agua, o lleve a sus familiares, será Dios tocando y curando de todos los males. Usted puede seguir llamando al 915-855-9000 para incluir su nombre en la oración, las atendentes van apuntar su nombre y su problema y estarán colocando aquí dentro de la seita y al término estaremos orando por todos ustedes. Ahora, yo quiero llamar el testimonio del señor César Valencia que se enamoró de una muchacha, pero su papá no aprobó este relacionamiento, incluso le quiso matar. En seguida volvemos. Al encontrarme, su hija, conmigo, él se comenzó a ponerse muy violento. Sacó un revólver y me disparó. Yo no sé si fue al aire o fue quien me apuntó a mí. Y comencei a volver con vícios, comencei a fumar marihuana, usar drogas como cocaína, cocina. Mi nombre es César y esta es mi historia. Yo estaba enamorado de una muchacha que yo conocía y con ella comenzamos a salir. Pero el papá de ella nos impidía estar juntos porque no quería que la hija de él saliera con alguien. Él quería que la hija permaneciera con él. Al encontrarme, a su hija, conmigo, él comenzó a ponerse muy violento. Él no quería que tuviera una relación su hija. Entonces, en esa discusión, él comenzó a forcejear, a pelear conmigo. sacó un revólver y me disparó. Yo no sé si fue al aire o fue que me apuntó a mí. Yo salí muy asustado. Yo no quería que le pasara nada a mi familia porque ellos tenían miedo de que el papá de ella se pusiera más violento y fuera a matar a mi papá o fuera a hacer alguna cosa. A raíz de todo esto, la familia de César le presionó para que se casara con otra chica. Pero a él no le gustaba ella y César sufriendo era incapaz de encontrar la felicidad. Entonces, prefiría estar afuera en la calle con mis amigos que estar con ella. Si yo estaba ahora un rato, es para pura pleita, puras peleas. Después del todo que hago para ti, te pido hacer una verdad. me convencí a volver con vicios. Comencé a fumar marihuana, usar drogas como cocaína. No cambiaba nada porque seguía la misma vida tomando, fumando, usando drogas, saliendo con amigos, a fiestas y siempre había discusión. afortunadamente, la mujer de César había escuchado hablar de la iglesia y le convenció para que fueran juntos a solucionar sus problemas. no me siento bien. Ella conoció un centro de ayuda. Su hermano la invitó ahí. Entonces, ella comenzó a ir ahí, a frequentar y me comenzó a invitar a mí también para que fuera con ella. Pero ella comenzó a luchar porque ella en verdad me quería. y entonces pasó un lazo de un año. En un año yo comencé a ver algo diferente en ella. Ella ya no discutía conmigo, ya no peleaba, ya me trataba bien. Todo lo que no hacía al principio lo comenzó a hacer después y ella me invitó. Yo dije, bueno, está bien, va, yo te acompaño y fuimos. Pues poco a poquito yo fui dejando los amigos y ahí nos fuimos conociendo más. Yo traté de siempre complacerla y ella siempre me complacía a mí y nos fuimos entendiendo mejor. Bueno, de César de antes, totalmente infeliz, hundidos en los vicios, sin futuro. Pero el de ahora, con un futuro por delante, con unos hijos maravillosos, una esposa a quien cuidar y amar mucho, un hombre totalmente diferente. Gracias a Dios. Y así como la vida del señor César fue transformada, su vida también puede ser transformada. Pero, no basta usted quedar mirando la programación, tome una actitud de estar con nosotros aún este domingo. No importa su religión, usted no tiene que pagar absolutamente nada y seguramente Dios, Él hará mucho más de lo que ha hecho en la vida del señor César. Es momento de oración. Es momento de oración. Cierre sus ojos. Vamos a hablar con Dios. Señor nuestro Dios y Señor nuestro Padre, yo oro por todos que han participado de esta programación, por estas personas que le ha afligido. Dios, Dios, me dé fuerza, de ánimo y de disposición para que esta persona esté aún este domingo y Dios buscando por la salvación de su familia. Es lo que pedimos, yo consagro mi Dios el baño con agua y determino todos los bendecidos y usted que creer, diga que así sea, gracias a Dios. Amigo, amiga, venga este domingo entra en el arca junto con su familia. Aquí en el altar donde yo estoy será el lugar donde usted estará entrando con su familia y cuando usted pase por este altar Dios estará entrando en su hogar, en su familia, en sus familiares arrancando todo lo malo que ha destruido toda su familia. Yo personalmente estaré aquí en El Paso en la 12200 Windermere Drive esquina con la Diobatra a un lado de la Best Buy. Hay un centro comercial aquí a un lado de nuestra iglesia y también el pastor William estará en la 2120 Montana Avenue. Otra obligación caso usted que esté con nosotros este domingo. Que Dios me los bendiga y hasta pronto. Para qué intentar mostrar aquello que no soy si tú conoces todo mi pensar y escudriñas mi corazón. En vano sería que intentara engañarte pero con sinceridad yo voy a hablar de mi verdadera condición. yo soy un pecador buscando tu perdón luchando contra el propio corazón y mi mayor deseo es encontrarte no soy de mi de mi de mi Gracias por ver el video.